Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de SubwayHunter. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de 5 básicos muy muy básicos con los que podéis hacer un maquillaje natural y sencillo y que son muy imprescindibles en vuestro bolso. Así que, vamos allá con el vídeo. El primer imprescindible son las nieblas. Las nieblas de maquillaje son un producto cosmético líquido que viene en formato spray y que lo que hacen es preparar el rostro para antes de maquillarla o mantener el maquillaje en su sitio una vez que estamos maquilladas. El segundo imprescindible es, por supuesto y como no, la BB Cream. Una BB Cream, en cualquier situación, nos va a dar un look sano, natural, fresco pero con una cobertura óptima que disimule todas nuestras imperfecciones. El tercer imprescindible son las máscaras de cejas. Una máscara de cejas nos va a dar un relleno sutil y un toque de color a las cejas dándoles esa importancia que necesitan pero siempre con un look y un toque natural. Nuestro cuarto imprescindible es, como no, el rímel. Un rímel negro da un toque de color a las pestañas que marca perfectamente el ojo dándonos un look natural pero sobre todo despierto ya que al levantar las pestañas y aportarles un poco de color nos levanta mucho la mirada. Y nuestro quinto y último imprescindible es, como no, dar un toque de color a los labios. Nosotros personalmente preferimos los tintes ya que aportan un toque de color duradero, fresco y natural. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy espero que os haya gustado y quiero que sepáis que la semana que viene os enseñaré cómo hacer un look sencillo, fresco y natural con estos cinco imprescindibles de los que os he hablado hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!